hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien como han visto en el título del vídeo y hacemos un listado un ranking un recopilatorio de programas con los que podemos recuperar archivos que hemos borrado por accidente por error de windows o porque no nos hemos dado cuenta viene habrá un poco de todo los hay de pago los hay que nos dejan recuperar una parte hay alguno gratuito y vamos a ver un poco cuáles son los que más se adaptan a nuestras necesidades vamos a verlos bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues empezamos el primer programa es el asistente de recuperación de datos de easeus digamos que con este asistente con muy pocos y sencillos pasos podemos recuperar nuestros archivos y lo mejor de todo es que tiene una similitud con el explorador de archivos de windows lo que hace muy sencillo el proceso además es muy cómodo de utilizar podemos recuperar archivos de discos duros unidades ópticas tarjetas de memorias dispositivos de ios cámaras tarjetas de memoria y todo lo que se nos ocurra este programa en principio con la versión gratuita podemos recuperar hasta 500 megas y luego ya tendríamos que pagar por ver qué versión nos viene nos viene mejor lo bueno que tiene es que la tiene versiones disponibles desde windows xp hasta windows 11 y también sirve para mac les dejaré como siempre el enlace a todos los programas para que puedan acceder a la página correspondiente se lo dejo en la descripción del vídeo y así decidir a ver cuál les interesa más tenemos luego el pure and file recovery que está diseñada para funcionar en sistemas operativos en windows 10 en 8 en 7 xp y es portable te permite recuperar archivos siempre y cuando no hayan sido sobrescritos y lo hará con cualquier unidad que windows detecte como una unidad de almacenamiento que quiere decir que no hayan sido sobrescritos cuando nosotros borramos algo si no hacemos nada más en el disco duro en ese momento es como si echáramos una fina capa de arena de eso se podría recuperar si ya vamos copiando otras cosas pues es posible que sean sobrescrito y ya no nos serviría siguiente sería el que se llama el distrito un programa gratuito pero muy práctico además es muy intuitivo permite recuperar datos hasta 500 megas cada vez de cualquier dispositivo almacenamiento como usb tarjetas de memoria teléfonos discos duros y lo bueno es que nos permite visualizar previamente los archivos antes de recuperarlo también nos permite hacerlo con particiones perdidas hacer copias de seguridad de las unidades de almacenamiento etcétera a partir de windows 7 funcionaría bien tenemos luego uno que se llama recuba que es el que podemos digamos que clasificar como el mejor dentro de los gratuitos podemos recuperar archivos de distintos dispositivos de almacenamiento como discos duros y unidades externas discos de blu-ray de dvd de cd o incluso tarjetas de memoria disponible para todos los windows desde xp y para sistemas de 32 y 64 bits tenemos luego el glary un delete que pues podemos recuperar archivos de forma muy práctica nos permite ver las carpetas como en un explorador de archivos común y te indica cuál es el estado del archivo permitiéndote saber qué tantas probabilidades hay de recuperarlo o no además prácticamente de cualquier dispositivo a partir de xp tenemos luego uno que se llama soft perfect file recovery con este programa podemos recuperar nuestros archivos eliminados de forma muy sencilla desde discos duros memorias usb tarjetas sd la única pd tendría es que no lo hace desde unidades de cd es portable y pesa unos 500 casas y es muy fácil de ocupar en distintos memorias para usarlo etcétera y funciona prácticamente en todas las versiones de windows tenemos uno que se llama wise data recovery gratuito fácil de instalar y nos permite realizar como un escaneo de nuestro pc y o incluso dispositivos usb a pesar de que tiene modo de instalación también existe una versión portable por si se desea trasladar a otro sitio bien otro más sería uno que se llama restoration viene una de las ventajas de esta aplicación digamos es la facilidad de su interfaz y nos permite recuperar archivos de discos duros unidades usb tarjetas de memoria y demás lo bueno es que esta herramienta funciona incluso desde windows 95 hombre a estas alturas no creo que nadie esté usando un windows 95 pero desde windows 95 hacia adelante estaría tenemos uno que sea free and delete y es una herramienta gratuita que nos permite la recuperación de archivos que lo bueno que tiene es una interfaz súper sencilla y nos permite navegar entre carpetas de todo tipo de aparatos podemos recuperar discos duros tarjetas de memoria o cualquier dispositivo de almacenamiento detectado por windows digamos que desde windows xp podría funcionar tenemos otro que es el iker data recovery free con esta podemos decidir qué tan profundo tiene que tiene que ser el escaneo de archivos perdidos lo hace a dos niveles uno más básico y otro más demorado en el tiempo pero mucho más profundo que nos permitirá localizar más archivos eliminados además te permite previsualizar distintos tipos de archivos antes de recuperarlos y viendo las miniaturas de las imágenes soler archivos de texto se encuentra disponible para tanto para windows como instalación o para versión portable windows file recovery una herramienta original de windows que aunque es un poco más complicada porque quiere ser ejecutada en la línea de comandos lo que nos lleva a escribir lo que necesitamos y además primero necesita una instalación digamos que es de las que les estoy enseñando igual sería la más complicada de usar tenemos luego otra que se llama adrc data recovery tools y digamos que como en muchos de los que hemos hablado tiene una interfaz muy sencilla y práctica para cualquier usuario nos permite recuperar archivos de cualquier dispositivo de almacenamiento y lo bueno es que pesa prácticamente nada 132k y funcionaría desde windows xp tenemos luego una que se llama cd recovery toolbox con esta podemos recuperar archivos específicamente de cd dvd blu-ray hdvd dvd con lo que tenemos la oportunidad de rescatar documentos de discos rayados astillados manchados y esta aplicación no sirve para el resto de unidades como discos duros usb etcétera se es especializada en discos lo mejor de discos cd etcétera lo mejor es que está disponible para cualquier versión de windows bien tenemos luego una que se llama andy lit my files pro esta aplicación nos ofrece dos maneras de visualizar digamos los archivos una en modo como vista de árbol podríamos llamarlo y otra vista detallada además nos permite previsualizar los archivos antes de recuperarlos podemos indagar entre los archivos a partir de su ubicación tipo tamaño o demás atributo bien y para terminar tenemos una se llama power data recovery digamos que esta aplicación requiere ser instalada para poder funcionar pero nos permite recuperar archivos eliminados tanto de unidades internas como externa nos permite recuperar contenido del escritorio la papel de reciclaje u otras carpetas específicas de nuestro pc y explorar los archivos de forma muy cómoda la pega que tendría es que sólo nos deja recuperar un giga y si no ya tendríamos que ir a la versión de pago funciona a partir de windows 7 en adelante sin ningún problema bien como último consejo ya les digo que estos programas muchos funcionan pero cuanto más tarden en recuperarlo van a tener el problema de que sea sobre escrito por encima es lo que les explicaba antes es como si fuéramos echando muchas capas de arena por encima y al final si lo conseguimos recuperar el archivo puede estar corrupto o que no lo pueda recuperar bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por bm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop y trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales y una vez por semana tenemos el canal de podcast desordenado que es un canal más que nada para escuchar donde pueden escuchar bueno un poco diversos temas temas de misterio temas de cultura temas de historia de cine pero para un modo de poder escucharlo sin tener digamos que mirar a la pantalla con un índice y bastante bien organizado y para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo